Este video propone una iniciación a la utilización del sistema de reparación de los impactos en cristales laminados. La mayoría de los daños causados por impactos de gravillas en los parabrisas se puede reparar, evitando el elevado coste de cambiar el parabrisas. Las fotos muestran los daños más frecuentes causados por impactos de gravillas. En este sector se llaman estrellas, ojos de buey, burbujas de aire y fisuras. En este video vamos a reparar una burbuja de aire. Antes de empezar hay que inspeccionar la zona dañada porque las pequeñas grietas pueden ser invisibles a primera vista. Así, las impurezas eventuales que podrían influir sobre el resultado estético se pueden ver y se puede notificar al cliente antes de la reparación. La etapa siguiente consiste en agujerear el punto de impacto para dejar que la resina penetre en la zona dañada sin obstáculo. En la mayoría de los casos solo se tiene que eliminar todos los fragmentos de cristal con una punta de carbono de tungsteno. Luego, limpie la zona dañada con un limpiacristales. Seguidamente, se debe colocar el espejo de control que permite seguir la reparación desde el exterior. Luego debe instalar la unidad de inyección que se pone en el parabrisas gracias a una ventosa de vacío. Entonces, el inyector se puede ajustar exactamente al punto de impacto. Empalme ahora el tubo flexible al inyector con la bomba manual y verifique que el inyector ha sido puesto correctamente mediante la creación de una presión positiva de 2 o 3 bar. Si la indicación del manómetro queda quieta, significa que el inyector está bien puesto. Ahora ponga unas gotas de resina de reparación ProGlass en el inyector. Empalme de nuevo el tubo flexible de la bomba con el inyector. El sistema está listo para funcionar y la reparación puede empezar. Empuje el anillo de plata de la bomba hacia adelante y accione la bomba dos veces para crear una presión negativa. La manecilla del manómetro debe indicar un valor de 0,8 o 0,9 y mantenerse. Si calienta la zona de impacto con un mechero, puede facilitar el proceso de reparación y expulsar el aire de la zona de impacto. Empujar también un poco el interior del cristal permite acelerar y mejorar el proceso de reparación, expulsando las burbujas de aire eventuales y las impurezas. Después de 5 o 10 minutos, la presión negativa está en la zona de impacto. Neutralizada al pujar el anillo de plata hacia atrás. Si acciona la bomba, puede crear una presión positiva. En la mayoría de los casos, una presión positiva de 0,8 o de 1 bar es suficiente. Hay que hacer penetrar la resina en la zona dañada. Puede ser útil también calentar el parabrisas durante la reparación, ya que la resina es más fluida a temperaturas altas y se infiltra mejor en las grietas más finas. Mantenga la presión durante 10 o 15 minutos y deje tiempo a que la resina penetre en todas partes. Quite la unidad de inyección. Quite primero el tubo flexible y toda la unidad, dejando entrar el aire en la ventosa. Se recomienda limpiar la resina con un papel limpio. Limpie también el excedente de resina en el punto de impacto. Se tiene que colmar este punto de impacto con una gota de resina de acabado y tapar con una plaqueta de milar. Esta plaqueta impide que fluya la resina de acabado y permite obtener una capa fina homogénea. Ahora puede colocar la lámpara ultravioleta del exterior encima de la zona reparada. Los rayos crean una reacción química que permite solidificar perfectamente la resina en dos o tres minutos. Luego quite la lámpara y también la plaqueta de milar. Alice la superficie mediante un rascador y quite el exceso de resina. Para terminar, una gota del Polish Crystal ProGlass permite conseguir un acabado brillante en el punto de impacto. El resultado es muy satisfactorio. Las hendiduras y fragmentos fueron totalmente rellenados y han desaparecido. La única prueba del impacto es un puntito. Mire la diferencia entre nuestra burbuja de aire antes y después de la reparación. El sistema de reparación de los impactos WSR 150 ProGlass contiene todos los elementos que necesita un profesional. Su manejo es muy sencillo y permite un resultado óptimo después de unas cuantas pruebas. La reparación de los cristales laminados es un mercado potente que sigue creciendo. Láncese ahora mismo al sector de la reparación de los impactos de gravillas y asegúrese ya una parte considerable del mercado de las reparaciones. Santops, and trueves muchas gracias. La reparación de los trapos. Las precudentes. Las precudentes. Lascol findenlas son legales, un mercado potente que se ha ocultado y esquel es un momento que se ha volvido. La recgua es también en su swimsiss produits. La reparación de los還是os es un rascador.